El Día de las Madres se ha convertido en una fecha de relevancia en el país y ha generado un impacto en la cultura mexicana. La celebración incluye el apoyo de distintos entes estatales, incluyendo además cierta connotación religiosa al vincularse con homenajes a la Virgen de Guadalupe en algunos poblados. Por ese motivo, Oye Veracruz realiza un homenaje a las madres trabajadoras que al mismo tiempo sacan adelante a sus hijos. Ese es el caso de la señora Valentina, quien es pepenadora y principalmente junta envases de plástico para poder venderlos, pues su economía no la alcanza para tener lujos. La señora platicó que llega desde las 5 de la mañana para comenzar a trabajar y regresa a casa como a la una de la tarde. Ando juntando envases para venderlos, porque pues no hay económicamente dinero y entonces pues junto los envases y los vendo. Pues a veces encuentro una ropa que a uno le hace falta, que los demás la sacan, o zapatos, cualquier cosita que encuentre uno. Y agregó que debe reunir un promedio de 20 kilos de plástico para tener un poco de dinero y ganar unos 30 pesos al día. Doña Valentina aseguró que no celebra el 10 de mayo porque su economía no está para eso. Su esposo es diabético y no trabaja. Y ella tiene que buscar para que vayan sobreviviendo, pues sus hijos ya están grandes y solo ven por su familia. No, no hay, no hay económicamente porque, porque mi esposo está enfermo, es diabético y él ya ni ve, ya está perdiendo la vista y él ya no trabaja. Entonces yo tengo que buscarle para, para que vayan sobreviviendo. Oye, entonces como cuánto, digamos, sale usted al día, ¿cuánto se lleva usted a casa? Justo al día serán unos 30 pesos o porque voy juntando, voy juntando, hasta que ya sea muy hecha ya le llevo. ¿Y lo que agarra usted? ¿Comprar su comida? Oh, sí, sí, jabón, lo más, lo más básico. ¿Sí es difícil ese trabajo? Sí, 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 es muy difícil y muy triste, pero, pues, ¿qué le suena? Otro es el caso de la señora Teresa Morales, quien se dedica a vender jugos, además de ayudar a sus hijos y nietos. Pues luego me vengo para acá, para los de los jugos, y ya luego llego a casa de mi hija, y si veo si se trata de que hay trastes de lavar, me pongo a lavarlos, me pongo a trapear. Al tiempo agregó que trabajar y tener hijos es difícil. Sí los cuide, fíjense que sí los cuide, porque sí los cuide, o sea, a mis nietos, pero este, a lo menos tengo ahorita uno que va a cumplir ya 18 años, y ese sí, yo, o sea, lo levanté. Claro que vive su mamá, pero como ella siempre ha trabajado, pues yo lo levanté a mi nietos, que va a cumplir 18 años. ¿Y qué tan difícil es eso? También es difícil, también es difícil porque le dan a uno, o sea, para que el dinero, para que pase uno el día y uno se tiene uno que jalar y estirar para hacérselo rendir. La señora Teresa dijo que también les enseñó a sus hijos a trabajar y ganarse el dinero honradamente. Al preguntarle cómo pasará este 10 de mayo, aseguró que ella prefiere pasarla trabajando, porque es algo que siempre le ha gustado. Asimismo, envió un mensaje a todas las madres trabajadoras como ella. Pues las felicito mucho a todas esas madres que tienen también sus hijos, que los dejan, los dejan, ya sea recomendados, hasta si es posible con los vecinos. Sí, porque así es, es difícil. Pero sí sale uno adelante, sí sale uno adelante. Finalmente, tenemos a la señora Irma Torres, quien aprendió a trabajar desde los 13 años y ahora cuenta con 9 años trabajando en la venta de pollo. Ella manifestó que sus hijos siempre anduvieron con ella, pues trabajaba junto con su esposo, solamente por la noche los dejaba cuidar con un hermano, porque tenía que ir a trabajar y ahora sus hijos ya crecieron y trabaja para ella. Para mí es cansado porque ya estoy grande, yo tengo 64 años ya, y la levantada temprano, cuando el día está feo, el frío, o los cambios, la lluvia, todo eso, ya uno grande lo siente más. Pero pues sí se va aún adaptando al horario y a todo. Ya ahorita estoy acostumbrada ya a levantarme a las 6 de la mañana, a salir temprano de la casa de usted, y llegar aquí, ponerme a destazar, y atender a la gente. Oiga, y como, digamos, usted se levanta a las 6 de la mañana, ¿y a qué hora termina su jornada de edad? A las 4. Hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde. Y en bromo un poco, porque tengo que desbaratar todo esto, dejarlo otra vez en su sitio. ¿Usted llega? Yo llego, armo y ya de ahí me pongo a desasar. Y agregó que este 10 de mayo le tocará trabajar, pues descansa cada 15 días. Este 10 de mayo pienso trabajar porque me toca además. Yo dependo de un patrón. Sí, este... Por último, alentó a las madres a que continúen trabajando. Pues que le echen muchas ganas en esta vida, si no se trabaja, no se vive. Informo para Oye TV, Telma Itzel Miranda.